Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo. Grandeza Nesa TV A menos de una semana de haber sido aprobados en Cabildo los descuentos por pronto pago de impuesto predial y derechos de agua potable, más de 5.000 contribuyentes de Nezahualcóyotl han cumplido con esta obligación, así lo informó el tesorero municipal Raúl González Valadez. El funcionario calificó de excelente esta respuesta y dijo que ello refrena la confianza de la ciudadanía en el gobierno que preside el alcalde Edgar Navarro Sánchez. Recordó que durante el mes de enero se aplicará una bonificación del 10% en el pago de impuesto predial, más un descuento adicional del 6% a quienes hayan pagado puntualmente los dos últimos años. En febrero, los descuentos serán del 8 y 4% respectivamente y para marzo se descontará el 6%. Por su parte, Gabriel Reyes Ramos, titular del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento o DAPAS de Nezahualcóyotl, explicó que para incentivar el pago por este servicio, en enero se hará un descuento del 8% más un adicional del 4%. En febrero, las bonificaciones serán del 6 y 2% respectivamente, mientras que en marzo será del 4%. Además, el presente programa de estímulos fiscales contempla aplicar en sendos impuestos un 50% de descuento a personas jubiladas, pensionadas y de la tercera edad. A fin de dignificar la imagen urbana de este municipio, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través de la Dirección de Servicios Públicos, implementó un programa permanente de jornadas de rehabilitación y mantenimiento integral en comunidades, espacios públicos, escuelas y vialidades. En 2011, la dependencia llevó a cabo la pinta de guarniciones, banquetas y pasos peatonales, retiro de escombro, poda de árboles y reparación de lámparas de alumbrado público en más de 300 calles, lo que benefició de manera directa a cerca de 135.000 vecinos de diversas colonias. Su titular, Edgar Rodríguez Cisneros, destacó que en el año que recién concluyó, sustituyeron 34.500 nuevas luminarias ahorradoras de energía y se rehabilitaron otras 13.000 más. De igual manera, el funcionario detalló que se recolectaron más de 300 millones de toneladas de basura en 100 rutas dentro del territorio municipal, con apoyo de 156 vehículos. En este sentido, y para promover una cultura de preservación del medio ambiente, en octubre pasado se distribuyeron entre la comunidad más de 7.000 volantes informativos como parte del programa de separación de desechos sólidos. Añadió que por instrucciones del alcalde, Edgar Navarro Sánchez, se realizó la reforestación de 12.000 plantas en parques, jardines y camellones, lo que requirió de una inversión superior a los 8 millones de pesos. Además, unos 30.000 árboles fueron sembrados en toda la ciudad, particularmente en espacios públicos, dijo Rodríguez Cisneros. Para evitar que se cometan abusos y garantizar una atención expedita a la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Gerardo Dorantes Mora, y el tesorero municipal Raúl González Valadez, efectuaron un recorrido por varias oficinas receptoras de la ciudad. De manera sorpresiva, los funcionarios visitaron los centros de cobro ubicados en las colonias Las Águilas y Pavón, donde saludaron a los contribuyentes que acudieron a pagar su impuesto predial y derecho de agua potable. Ahí, Dorantes Mora subrayó que la instrucción precisa del alcalde Edgar Navarro Sánchez es que por ningún motivo se solaparán actos de corrupción y que la atención a la ciudadanía por parte de los servidores públicos adscritos a estas áreas deberán de ser cortés. Por su parte, Raúl González Valadez pidió a los vecinos denunciar cualquier tipo de abuso y adelantó que para tal efecto se colocarán lonas impresas con los números telefónicos de la Contraloría Municipal. Asimismo, el responsable de las finanzas locales pidió a sus subordinados atender con amabilidad a los contribuyentes. Sobre todo a las personas con discapacidad y adultos mayores. Grandeza Nesa TV Con tres magnos festivales, el reparto de 45.000 juguetes y la tradicional partida de la Rosca de Reyes, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Edgar Navarro Sánchez, encabezó los festejos por el 6 de enero en esta ciudad. Acompañado por su esposa, Annaluz Aragón de Navarro, presidenta del sistema municipal DIF, síndicos, regidores y funcionarios de su gobierno, el edil saludó a miles de pequeños que acudieron a disfrutar de estos eventos acompañados por sus padres. Tras felicitar a los niños y niñas de Nesa, les pidió ser obedientes con sus padres, estudiar mucho y colaborar en los deberes del hogar, para luego afirmar que el ayuntamiento que preside seguirá trabajando para garantizarles mejores condiciones de vida. Navarro Sánchez manifestó que este año continuará mejorando las escuelas para que puedan aprender en condiciones dignas y seguras, que seguirá otorgando becas, uniformes y útiles a quienes más lo necesitan, además de rehabilitar nuevos espacios para que puedan jugar y convivir. Grandeza Nesa TV Con la representación personal del alcalde de Nezahualcóyotl, Edgar Navarro Sánchez, el director de comunicación social de este ayuntamiento, Luciano Percastre Martínez, presidió la ceremonia de izamiento de bandera. En la explanada unión de fuerzas, el funcionario subrayó que la continuidad es la mejor opción para consolidar la grandeza de Nesa y su gente, para luego llamar a seguir unidos y enfrentar con éxito los retos que el futuro nos impone, porque dijo, México requiere certeza y rumbo. Percastre Martínez exhortó también a síndicos, regidores y servidores públicos del gobierno local ahí presentes a continuar trabajando con pasión y entrega hasta el último día de la presente gestión, para dejar claro a quienes confiaron en ellos, que no se equivocaron. Por último, refrendó su compromiso de seguir coadyuvando desde el área a su cargo a la consolidación del progreso y bienestar de todos los nezahualcóyotlenses. Sostuvo que seguiré informando con oportunidad, transparencia y objetividad a la ciudadanía, sobre los logros cotidianos que en su beneficio lleva a cabo el gobierno que preside Edgar Navarro Sánchez. Grandeza Nesa TV Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estamos cumpliendo.